Bueno, ¿cómo ha ido el dictado? Bien, había que pensar, ¿eh? Ok, última cosa ya de hoy, la última cosa. Aquí tienen las palabras del otro día, ¿verdad? Tienen un vídeo que explica las palabras, lo pueden mirar, y lo que tienen que hacer es escribir tres frases con estas palabras, pues no sé, en la noche sale la luna, o el sol sale por las montañas, no lo sé. Entonces, escriben la fecha, escriben uno, dos y tres, y escriben tres frases y ya está, no es tan difícil, ¿ok? ¡Adiós!